...dispuesto por los artículos 56, 57, 59 y 60 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones y comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. Damos inicio a la 33ª Reunión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Seguridad y Prevención Ciudadana de hoy, día 19 de... No, no, aquí estamos, no es decir, no lo depende. 23 de julio, 24, siendo las 13 horas con 41 minutos. Bienvenidas a todas y todos los regidores integrantes de la Comisión Edilicia de Seguridad y Prevención Ciudadana, asesores y demás asistentes y quienes nos acompañan por medio de las redes sociales. A continuación, le solicito al secretario técnico nombrar que está de asistencia, por favor. El presidente de la Comisión, siempre vamos a escuchar a la palabra. El que no habla, le hablan de llena de 10 días. Presente. El que no, Alejandro Rodríguez Tordáquez. Presente. El que no, Manuel Máñez Tordáquez. Presente. El que no, José Andrade Rodríguez Tordáquez. Presente. Bien, gracias. Toda vez que está la mayoría de los integrantes de la Comisión, por tanto, se declaran por un legal y con validez todos los asuntos a tratar. En este momento, se somete a su consideración el siguiente orden de día. Punto número uno, lista de asistencia y declaración de por un legal. Punto número dos, lectura del orden del día y aprobación en su caso. Punto número tres, lectura y en su caso aprobación de la minuta de la sesión de la Comisión de Edilicia de Seguridad y Prevención Ciudadana, celebrada el día 19 de junio de 2024. Cuatro, lectura de correspondencia, cinco asuntos varios, seis, señalamiento del día y la hora de la próxima sesión. Si están por la afirmativa, por favor, levantar su mano. Continúan, por favor, con el orden del día. Como en fin, Carlos, pasamos al punto número tres, el orden del día, que es lectura y en su caso aprobación de la minuta de la vigésima primera sesión reunida de la Comisión de Edilicia de Seguridad y Prevención Ciudadana, se va a la edición de la minuta del 2024. Se somete a su aprobación para que se dispense la lectura de la minuta toda vez que dicho documento les fue hecho llegar con anticipación y electrónica, por lo que para darle formalidad y si no hay observación alguna, se les pregunta si se aprueba la omisión de la lectura de dicho documento. Por favor, levantar su mano. En forma de que se aprueba con el orden del día. Continúen, por favor, si está en el orden del día. Sí. En el orden del día, pasamos al punto número cuatro, el orden del día, que es lectura de correspondencia. Le informo a los presentes que no existe correspondencia al orden del día. Y ya está en el orden del día. Muy bien, muchas gracias. Continúen, por favor, con el orden del día. En el acá, pasamos al punto número cinco, el orden del día, que es asuntos parientes. ¿Alguien tiene algún asunto? No. ¿Todo bien? No. Muy bien. Continúen, por favor, secretarios. Pasamos al punto número siete del orden del día, que es lectura de la minuta y el tratamiento hasta el siguiente de la fecha del próxima sesión. muchas gracias siendo las 13 horas con 44 minutos el día 23 de julio del año incursos será por clausurada la 33ª reunión ordinaria y queda abierta la celebración de la próxima sesión y que en su momento se les hará llegar la convocatoria para que usted muchísimas gracias